Proclamando la Torah y a Yahshua Hamashiach, Berit Shalom Internacional llega a ustedes con el mensaje de restauración profética de estos tiempos. Anunciando a Yahweh el Elohim de Israel y a su hijo Yahshua el Mesías. Reuniendo las ovejas de la casa de Israel al sonido del shofar. Ya con ustedes la programación de Berit Shalom Internacional. El Elohim de Israel y a su hijo Yahshua el Mesías. Kadoshim son mis tiempos designados. Yo quisiera que usted lea conmigo ese verso y dice. Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel. Los tiempos designados de Yahweh que proclamarán como convocaciones Kadoshim son mis tiempos designados. Son mis tiempos designados de Barín Yahweh. Puede tomar asiento amado en esta hermosa tarde. Aleluya. Bueno, nos hemos gozado con nuestro hermano Miguel. Hemos adquirido luz que nos abre, amados, lo interno de nosotros para anhelar aprender más de él, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando usted era fanático de algún equipo? Usted compraba en el pueblo el álbum y ponía las colcomanías de los jugadores, ¿se acuerda? El pibe Valderrama, el otro, y ahí andaba la fotografía de todas esta gente. Y así cuando usted era coleccionista de vehículos, usted quizás tenía calendario de vehículos y andaba detrás de todas estas cosas, ¿verdad que sí? Ahora que venimos a la restauración, el Padre nos está ayudando a recopilar conocimiento de él. ¿Por qué? Porque nacimos en una cultura que no teníamos conocimiento de nada. Dice la carta de Pablo, de Shaul, dice, estábamos perdidos, sin esperanza y sin el ojín. O sea, nosotros no teníamos el ojín. ¿Amén? No teníamos, no nos era permitido acceso al el ojín de Israel, porque todavía no había venido el Mashiach. ¿Amén? Hoy que venimos al el ojín de Israel, ¿qué sucede con nosotros? Bueno, tenemos el ojín, tenemos mandamientos, tenemos fiestas, tenemos, ¿cuántas cosas no tenemos? Y tenemos gozo. ¡Aleluya! Porque el pueblo del ojín es un pueblo gozoso. ¿Cuánto creen que es así? Por lo tanto, es necesario, hermano, de que el Padre ponga en nosotros la necesidad de adquirir más conocimiento de él. ¿Por qué? En otros tiempos vivíamos depresivos. En otros tiempos nos dedicamos a cosas vanas, hablando de pibe Valderrama. Los que eran, ¿cómo se dice?, fanáticos a ese juego de fútbol, ¿verdad? Ya cuando llegan a viejos, ya ellos ya no juegan. Entonces ya usted quedó con su jugador predilecto, ya se envejeció, ya no juegan, ¿sí o no? O sea, son cosas efímeras que pasan, pero cuando nos enriquecemos de la palabra, nos da vida. Nuestra cultura ha traído a nosotros, ¿verdad?, paganismo. Nuestra cultura ha sido heredera de paganismo. Nosotros en nuestros países heredamos culturas paganas que al crecer las creemos buenas y las celebramos, hermanos, natamente como que si son parte de nuestra familia. ¿Cierto o mentira? ¿Cierto o mentira? O sea, hacíamos cosas que las creíamos buenas. Nuestra cultura está llena de, la cultura hispana está llena de tradiciones paganas que hasta ahora que venimos al Padre, es que nosotros estamos comenzando a quitar todo el paganismo. Hoy me toca hablar de las siete fiestas, pero no podemos hablar de las siete fiestas si nosotros primero no aclaramos el origen de ese grupo de cosas paganas que nosotros celebrábamos. Si me pongo a pensar yo, si me pongo a preguntar en este momento, diría en Dominicana que se celebra como paganismo. Hay una ciudad allá donde estuvimos hace unos años, donde hay una gran catedral dedicada a una deidad, ¿ok? Si vamos a México, México está plasmado de tantas cosas paganas, ¿cierto o mentira? Que pasaríamos todas las noches enumerándolas solamente. Por lo tanto, es importante, ¿verdad? Saber ese origen de las fiestas creadas por los hombres y de ese origen pagano que hemos tenido en nuestra cultura. Cuando hablamos de fiestas paganas, no crean de que eso sucedió solamente en las naciones nuestras, en los países nuestros. No, el origen del paganismo viene desde tiempos escriturales. Allá en Primera de Reyes capítulo 12, verso 33, vamos a encontrar el origen aquel de aquellos que querían, que conocían al Elohim de Israel y que miramos cómo se apartaron. Allá en el libro de Primera de Reyes capítulo 12, verso 33, dice, entonces subió, usted se va a dar cuenta quién es ese hombre, entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo. Vamos a detenernos ahí. Mire el inicio de la creación del paganismo, ¿ok? ¿Qué día empezó Sukkot? El día 15 de qué mes? Del séptimo. Bueno, miramos la imitación como surge. Dice que Jeroboam subió, dice, al altar que había hecho en Betel y el día 15 del mes, pero octavo. Amén. Un mes después, es decir, en el mes en que él había planeado en su propio corazón. O sea, el paganismo, el hombre lo planeó dentro del corazón. El cambiar las cosas de Elohim y poner las cosas de los hombres es el mismo hombre que la planeó dentro. Pero, hermanos, todas las mentiras, el engaño de una esposa a un esposo y de una, y de una, y de un esposo a una esposa, nace en el corazón. Bueno, la traición, el darle la esposa a Elohim, dice, que decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón e instituyó una fiesta. Pero, ¿para quién instituyó estas fiestas? Dice, instituyó una fiesta para los hijos, los hijos de Israel y subió al altar para quemar, para sacrificar. En primer lugar, miramos ahí el origen del cambio, el origen de aquello de crear fiestas que no vienen conforme a lo que el Padre estableció. Si allá en el inicio las cosas cambiaron, usted se puede imaginar, mil quinientos años después, en nuestros pobres países, pobres, necesitados de una religión que nos llevaron un pedazo de madera, diciendo, adóralo. Y comenzamos a adorarlo. ¿A dónde nació eso? En el corazón del hombre. Amén. Entonces, no era una fiesta conforme al corazón de Elohim o conforme a la voluntad de nuestro Padre, sino era una fiesta estipulada por los hombres. Al contrario de ello, el requisito para una fiesta de Elohim es diferente. En el libro de Yeshiyahu, Isaías, capítulo 30, verso 29, dice, tu canción será como la que es cantada cuando una festividad, katoch, es celebrada. Y sus corazones estarán alegres como el que va caminando al sonido de la flauta hacia el monte de Yahweh, la roca de Israel. Israel. ¿Cuál es el requisito? A ver, ¿quién encuentra el requisito que tienes que tener tú primero para ir a celebrarle fiesta al Elohim de Israel? El requisito que encontramos es que tú tienes que tener una canción de alegría. Ahora, no puedes tener una canción de alegría. Nosotros no podemos tener una canción de alegría si no tenemos shalom en nuestro corazón. Usted se la pasará cantando depresivo, ¿verdad que no? Usted no podría cantar un cántico al Elohim de Israel si usted no se siente feliz. Por lo tanto, las fiestas del Padre requieren primero que haya un cambio dentro de nosotros para que nosotros podamos celebrarlas. El requisito de la fiesta del Elohim de Israel es que su pueblo sea un pueblo completamente apartado, kadosh, lleno de alegría, lleno de gozo. Y algo importante, si la fiesta es kadosh, usted tiene que ser un kadoshín. Si la fiesta es kadosh, usted tiene que ser un hombre, una mujer, un joven, una joven, kadoshín, alegre. ¿Qué es ser kadoshín? Es una palabra que muy poco se habla hoy porque duele. El ser kadoshín tiene que refrenar tu lengua, el ser kadoshín tiene que pensar no como tú piensas, sino como las Escrituras quieren que tú pienses. El ser kadoshín es sujetarte a tus mayores, el ser kadoshín, hablando de jóvenes, el ser kadoshín es obedecer a nuestros padres, el ser kadoshín es honrar a nuestros padres. Y muchas veces es una guerra constante. Amén. Por lo tanto, el que celebra fiesta es necesario que sea un kadoshín. Por ello, en cada fiesta, en cada año, amados hermanos, se hace mejor la celebración. ¿Por qué? Venimos con más conocimiento. Ahí sí, nuestra canción es una canción diferente. Dice, y sus corazones estarán alegres como el que va caminando al sonido de la flauta hacia el monte de Yahweh. Porque cuando se acercan las fiestas, nuestro corazón ya tiene que estar alegre, preparado porque se acerca una festividad. ¿Cuánto pueden decir amén? Es la diferencia, amén. ¿Por qué? La diferencia entre fiestas kadoshín y fiestas paganas es muy grande. La definición de fiesta pagana es conjunto de actos extraordinarios con que se celebra un acontecimiento. Podemos, no vayamos tan lejos, y por arribita, el carnaval de la calle 8. Aquí. ¿Usted sabe cuándo nació? ¿Usted sabe lo que significa carnaval? ¿De dónde viene esa palabra? Viene de cosas terriblemente desconocidas para nosotros. Pero qué fácil, en aquel tiempo, los que un día fueron al carnaval de la calle 8, se iban a meter. Yo le doy gracias a Yahweh, nunca fui. Nunca fui. Y pero cuando lo miro en fotografía, miro la multitud de gente celebrando. Pero, ¿por qué fue? ¿Quién la instituyó? Una eventualidad. Un día se reunieron y dijeron, de hoy en adelante, esta fecha va a ser el día del carnaval de la calle 8. Y desde entonces, ya está estipulada. Amén. Para conmemorar lo que ese día se reunieron. Y no me interesa saber por qué fue. Ahora, ¿por qué pagano? Porque ellos van detrás de un objetivo. Esa celebración, la verdad, yo personalmente no sé a qué se debe. Pero, en la definición de pagano es, seguidor de un falso Dios o una religión ocultista. Uno que se deleita en los placeres sensuales, idólatras, politeísta, infiel. ¿Ok? ¿De dónde nos sacó nuestro Abba? ¿Verdad que sí? ¿Usted era infiel? Yo era un infiel. ¿Qué bueno? Solo yo era infiel. Barruja Shem Yoham. Pero éramos infiel. Amén. Éramos. No le da vergüenza decir que fue infiel. Todos fuimos infieles aquí con nuestro Padre. Amén. Ese es el origen. ¿Cuál era el propósito? Pervertir la mente y pervertir la creencia que se tenía que tener. El origen de estas fiestas también tenían propósito. ¿Ok? ¿Cuál era el propósito? Dice el Shalía Pablo. Shaul, en el libro de Colosense, capítulo 2, verso 8, dicta de esta manera y dice. Estén atentos que nadie los esté llevando, sonriendo, cautivos, por medio de engaños. Muchos, muchas personas son engañadas. Qué fácil es que un ser humano sea engañado. Engañados por medio de engaños y filosofías huecas, siguiendo tradiciones humanas. De acuerdo a los ruajín, a los espíritus elementales del mundo, pero no en acuerdo con el Mesías. Mire hermano, una festividad, como decía el hermano, llega a la casa y usted mire en la puerta, la lanza, la mano. Bueno, investiga de dónde viene, de dónde el ojo, qué significa, pero como nuestra cultura es leve, me parece que si el yahudí Rafael anda la lanza en su llavero, es como el chavo del 8. Ah no, como Kiko, miró al chavo con una pelotica, se fue para adentro y sacó una grandota y venía a mostrarle sí o no. Así actuamos en nuestra cultura. Fuiste a la casa de Rafael, miraste la lanza. Cuando Rafael llegó a tu casa, ya tenía una de este tamaño en la entrada de la puerta. ¿Verdad o mentira? Dígame si estoy hablando mentira. ¿Por qué mi hermano? Porque si pensamos, pero ahora en la Torah, las cosas tenemos que verlas muy detenidamente. ¿Ok? Porque podemos estar siendo arrastrados con filosofías huecas. Filosofías huecas y siguiendo tradiciones humanas. Ay, ay, ay. Decía mi hermano. Que a veces pues yo soy quizá un poquito duro y créame, perdóneme. Pero es que no vamos a llegar, yo no voy a llegar calvo, con bastón. Seamos Kadoshim. No. Desde ya. Seamos Kadoshim. Te pareció Baruch Hashem. No te pareció. Vaya donde va Vicente. Ahí va toda la gente. Vaya. Porque tu carne, mi carne, le gusta el placer. Tu carne y mi carne. ¿Ok? Le gusta que te den honor. Le gusta que te digan, que bonito hablas. Le gusta que te exalten, que te pongan arriba. Eso es lo que te gusta, mi carne y tu carne. Y le gusta que no te toque donde duele. Amén. Qué bueno que estamos de acuerdo. ¿Ok? Ese es el propósito de las fiestas paganas. Y este es el warning que da Pablo y dice. Oye, cuidado. Con celebraciones, filosofías, tradiciones humanas. De acuerdo a los espíritus elementales del mundo. Pero no de acuerdo al Mashiach. Hace poco o hace un tiempo. Tuvimos un lugar. Y cuando llegó el momento de la administración. Me apagaron las luces. Apagaron las luces. Y solo dejaron una luz donde yo estaba. ¡Ey, ey! Enciéndame la luz. Me da miedo la oscuridad. ¿Por qué? Porque dan a creer. De que el tosh del ruaj. Los ruajín de este mundo. Ministran en la oscuridad. Apaguen las luces. Y hermano. Aquí una vez vino una persona. Hace mucho tiempo. Y Barujasen Yahweh no volvió. Pero al momento de la administración. Mandó a apagar las luces. Y mi esposa todavía no. Nada de apagar luces. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Vienen con prácticas paganas. A querer ministrar. A los que estamos dando en el clavo. Aquí día tras día. Y Torá. Y Torá. No, no. Güey, José. Aquí tenemos que hablar. Lo que dice la palabra. Y lo que el ruaj. Yequim Ramzom. Y el fonejo. Shetishrei. Shekinah. Pero no apagando las luces. Si es la voluntad de Yahweh. Que hay un pueblo kadoshín aquí. Un pueblo que se está apartando para él. Un pueblo que ha dejado el pecado. Él va a dejar caer su bendición. Su Shekinah. Su presencia. Pero nosotros no tenemos que manipularla. Apagando luces. Y poniendo esto. O soplando. No. Porque esos son. Engaños. Son filosofías huecas. De los ruajín de este mundo. La carne es lo que quiere. Ay, hasta que se me puso la carne gallina. De pato se te va a poner si no te arrepiente. ¿Escuchó? ¿Por qué? Están buscando lo que la carne te hace sentir bien. ¿Sí o no, mi hermano? Estoy hablando algo. Mira, hermano. Se rompe el aire. Y vino una visita. Y ese día hizo un calor. Ya no volvió. Ay, hay un calor. ¿Qué hace ahí? Yo creo que vi a un Shabbat. Yo creo que fui al infierno. No volvió. Pero en el desierto no había aire acondicionado. Porque la carne le gusta. Bueno, aquí hay muchos que se duermen. Ya me están consiguiendo el gun ese de pelotitas amarillas. Ya lo encargué. Aleluya, Barujasen Yahweh. Porque para los que se duermen con el airecito. ¡Pah! Y la pelotita, al estrellarse, le pone, ¡Teshuvá! Amado, eso es lo que quiere nuestra carne. Pero Yahweh quiere un pueblo ¡Y alegre! ¿De qué le parece? ¿De qué le sirve a usted que sea Kadoshin? ¡Aleluya! Y el roe se queda sin garganta. Se va a comprar una nueva y... ¡Ay no, mi hermano! ¡Ay no, 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 no! ¡Aleluya! ¿Cómo se origina una festividad pagana? El hábito. Porque tu mamá, tu abuelo lo hacía. Tú lo hiciste. ¿Lo va a hacer tu hijo? Y lo va a hacer tu nieto. Hábito. Tradición. Costumbre. Fiesta pagana. ¡Aleluya! ¡Qué bueno que las fiestas de mi abuelo las dio Él! No las heredé de mi abuelo. Y lo que heredé de mi abuelo ya lo deseché. Porque las fiestas que tenemos hoy son Kadoshin para un pueblo y mujer, hombres y mujeres apartados que amen al Elohim de Israel. Pero... Es difícil, claro. Pero... ¿Qué es la bendición que tenemos? Que hay deseo de conocer. Amén. Hay deseo de conocer nuestro hermano Shaliyah. Shaul dice en el libro de Romiim, Romano capítulo 15, verso 4, y nos dice a nosotros, hermanos, deberí shalom, para... Y los hermanos de Ney, porque están aquí presentes. Todo lo que está escrito en el pasado, lo que fue escrito en el pasado, fue escrito para enseñarnos, por tanto, con el aliento de las escrituras hebreas, el Tanaj, podamos pacientemente sujetarnos a nuestra esperanza. Es necesario sujetarse a la esperanza de la Torah. ¿Escuchó? A la esperanza de la Torah. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a instruir? ¿Por qué nos va a enseñar? Porque después le escribe a nuestro hermano Timoteo y le dice, Timoteo, hermanos de Berishalom Eliyahu, hermanas de Berishalom Amparo, toda la escritura es inspirada por Yahweh, por eso sus fiestas son bellas, por eso sus fiestas nos llegan al corazón porque es inspiración de nuestro Elohim, no es inspiración de los hombres, de las naciones, ni transmitida por tradición, es inspiración de Elohim y dice, toda escritura está inspirada por Yahweh y es valiosa para enseñar, para enseñar la verdad, para convencer de pecado. Es interesante, en la fiesta hay convencimiento de pecado, mi hermano, cuando llega Yom Kippur a sacar las escamas que tenemos por dentro, esos malos pensamientos retenidos que se almacenan de años, sacarlo en el nombre de Yahshua y dice, para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar en una vida justa. Oye, mujeres justas, claro, mujeres que hablen Torah, mujeres que corrijan a las más jóvenes, no regañándola, no, estoy hablando de instruir, mujeres que instruyan en la palabra a aquellos que están en error, no que se hagan del bando de ellos, sino que instruyan y que le hablen la palabra a los que están en error para que puedan salvar su vida. Hermano, mire, nuestra cultura está llena de una manía mala. ¿Cuál es este sentir? Como tú tienes mucho amor, como estamos llenos de amor, no nos gusta decir al hermanito el error que tiene, entonces no lo amas porque va a venir la furia de Yahweh en contra del hermano. Mejor tú tú, usted le corrige al hermano antes que venga Yahweh y le pase la cuenta directo a él. ¿Usted me está entendiendo? Usted está librando la vida de esta persona con su corrección, con su consejo a través de las escrituras, pero si usted se calla o se hace del bando de él, ay sí, yo sé que ese es tu problema, el padre sabe, no, 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 arrepiéntete mi hermanito, renuncia a eso, vamos a hacerte vilá y te meto de cabeza para que se quede ese sentir viejo allá adentro y que nazcas de nuevo. Amén. Todo ello, toda escritura es inspirada por Yahweh y es valiosa y dice al final y entrenar en una vida justa, yo quiero que Abba Yahweh haga de estos hombres y estas mujeres que están aquí, hombres entrenadores de hombres y de jóvenes y de más jóvenes y de más gente justos. Aleluya. Amén. Porque cuando nosotros corregimos con la palabra inspirada, esa palabra es, mire mi hermano, a mí no me vengo usted que porque tiene 500 años usted sabe más que yo, si no tiene la Torah, si no tiene vivencia de obediencia, si usted no tiene testimonio de Torah, aunque tenga mil años, usted no está capacitado o capacitada para que usted instruya a alguien en una vida justa. Amén. A veces hay jóvenes más capacitados que personas adultas que están aquí sentadas. Porque los adultos somos testarudos y los jóvenes están empezando una vida kadoshin, una vida limpia. Amén. Dice Yeshiajo, porque la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Eloheinu se mantendrá para siempre. Por eso le decía Shaul a Timoteo, con esta palabra y mis palabras vas a entrenar a gentes en una vida justa. No cambiemos el manual. Ahora hay manual. Ahora pues estamos en, somos israelitas. Vamos a buscar el libro del Rabino Julano de Tal. Cómo recibir Da'at de los Hachamai, de los Hachamai. Entonces ahora en vez de comprar los otros libros, ahora estamos comprando otros libros. ¿Para qué? Para buscar algo que está aquí y para buscar algo que solamente tu santidad, tu Kedushah va a hacer que Yahweh la mande sobre tu vida. No va a venir sabiduría a tu vida si tu corazón no está limpio de cosas malas. No va a venir sabiduría de lo alto si no hemos renunciado a las cosas que antes practicábamos. ¿Amén? ¿Cuánto están de acuerdo conmigo? Barruja Shenzah. ¿Amén? Entonces, al hablar de las siete fiestas de Yahweh, de Yov, Gei, Bajé, estamos hablando hermanos de algo que nos prepara como novia de algo que nos prepara como esposos nos prepara como hijos nos prepara como amigos en las fiestas hermanos es el menú del cambio para los israelitas. ¿Amén? Cuando hablamos de las siete fiestas ¿verdad? Tenemos que aprender que es algo profético algo que Abba diseñó se inspiró a ver que es una inspiración ¿qué es una inspiración? Vamos a hablar de una inspiración humana perdón un sentir un sentir de nuestro corazón de nuestra mente pero yo quisiera que usted me diga alguna inspiración que usted tuvo algún día bueno vamos a hablar de una inspiración humana que conocimos un escrito un escrito hay personas yo fui muy dado a la música al canto a la letra romántica y las letras me entraban por aquí me llegaban aquí y me gustaba o sea la letra y cuando uno se inspira ¿verdad? es con toda la fuerza que tienes dentro ¿ok? y esas son muchas veces hablando en el campo secular no celular ni circular el campo secular ¿verdad? el pastor es tan catrín al hablar que cuando dice dicen las palabras mal imagínese entonces amado cuando hablamos en el campo secular esa gente que se inspiró en grandes composiciones la se dedicó a escribir una letra ¿verdad? cuando la plasmó con instrumentación fue y llegó a mucho corazones usted me entiende de lo que estoy hablando porque fue una inspiración sacada de algo que quizás no existe pero que gustó al corazón humano Yahweh dice que las escrituras son inspiraciones de él cuando miramos el diseño de cada fiesta hermano usted se ha puesto a pensar en el diseño de la fiesta de Pesaj paso por paso paso por paso vas a tomar el día 10 vas a hacer esto es una inspiración y hasta los que van a participar les manda también su inspiración ningún incircunciso puede comerla o sea una inspiración completa ¿cuánto me están entendiendo? cuando hablamos de la inspiración de la palabra de Yahweh sus siete fiestas tienen una inspiración fuera de este universo tienen una inspiración amados hermanos más allá de donde nosotros podamos lograr a entender que son las fiestas uno de los profetas menores dice que a su venida él nos enseñará su Torah yo quiero que me enseñe la fiesta él personalmente porque debe ser algo maravilloso amén cuando hablamos de las siete fiestas las siete fiestas están unidas con los seis días de la creación amén están unidas también las siete fiestas están unidas al día de reposo milenario que viene desde la creación las siete fiestas vienen trascendentalmente a través del tiempo inspirada en lo que Elohim ya creó para mí cada fiesta que se celebra es cada día de la semana cada día de la semana de nuestros días para que vivamos cada día mire que interesante lo que estoy hablando por favor ponga atención las siete fiestas representan la vida diaria de nosotros ok empezamos la semana haciéndole sacrificio al padre trayéndole el cortero purificándonos para poder vivir ese día el día hablando así el día lunes viene mapso voy a cuidarme ese día de sacar toda la levadura de mi vida voy a dedicar ese día para sacar la levadura de mi vida el día martes las primicias este día le voy a dar a mi padre la primicia te voy a cantar un cántico aunque no soy cantante pero voy a abrir el libro de los teilín y te voy a cantar un cántico el día martes el día miércoles shavuot este día padre yo me voy a presentar a donde yo me encuentre voy a presentarme delante de ti y voy a recibir esa revelación de la palabra el día jueves padre hoy voy a ir a hacer teshuva voy a despertar el sonido de la trompeta el día de yonterua voy a despertar este día jueves voy a a cambiar cosas que tengo adormecida el día viernes yon kipur yon kipur voy a dedicarte una ofrenda en esta semana este día va a ser mi yon kipur semanal estoy dándole una luz de la bendición que tenemos en las siete fiestas yon kipur el día viernes y el día de shavuot jajazuko jazez imán zingate el día del regocijo el día del azúcar padre hoy me voy a sumergir en shavuot bajo tu protección bajo tu azúcar mire que tremenda como podemos vivir las siete fiestas en nuestros siete días de la semana aleluya cuanto puedo decir barruja shenyao y a lo mejor si nos ocupamos en vivir así tendríamos menos problemas en nuestra vida y fuéramos más bendecidos amén aleluya démosle un fuerte aplauso al padre que lindo eso siete fiesta siete en otras ocasiones lo he compartido el número siete en hebreo es sheva usted lo puede ver en pantalla y cuando vamos a la parte profunda del número siete que es sheva estamos hablando de una revelación de la que estoy hablando ahora mismo cuando agarramos la palabra sheva en hebreo como mi hermano Midael habla de la importancia del hebreo tenemos la palabra shim tenemos la bet y la y tenemos la ayim ok y cuando nosotros tomamos el número siete y sacamos los significados de las letras hebreas usted va usted sabe que shim es representa al todo al chaday al todo poderoso bet bet mire que interesante bet es la primera letra de la Torah allá en el libro de Génesis 1-1 Bereshit 1-1 que empieza con la letra bet amén que significa casa y la tercera es ayim ayim significa oveja amén cuando tomamos ese significado y miramos porque el padre siete fiestas para Israel entonces que tomamos una bendición al entender de que el poderoso el chaday está en la casa de su ahora vamos a tomar el pequeño midrán de los siete días de las siete fiestas que les parece si usted y yo vivimos nuestra semana dedicada a las siete fiestas usted no cree que el padre va a venir a morar con usted el padre va a mantenerse su presencia en tu casa en el trabajo en tu entrada en tu salida porque porque pasas toda la semana entregado a él cuánto cuánto me están entendiendo hermano por lo tanto la palabra siete nos da la revelación de que el chaday el todopoderoso está está en casa de su oveja amén entonces miramos la importancia de ir a ver desde las siete fiestas desde el desde el comienzo el número siete Sheva como usted lo puede ver allí que también significa Shabbat amén Shabbat ahora mire lo que le estaba diciendo que la séptima fiesta en tu vida puede ser Sukkot pero es en Shabbat estás viviendo una vida de Kedushan de santidad y cuando llegas al día de reposo te regocijas y estás dentro de la señal porque la palabra Sheva que es siete está unida con la palabra Shabbat también que es en el séptimo día de la semana y donde vamos a ver que el poderoso el Shaddai tiene una señal donde donde no mire para atrás el poderoso está en casa de su oveja ahora en Shabbat hay una señal adonde en la casa de su oveja por ello aquel Midrash que se cuenta de que el día de Shabbat dice que vienen dos malajín y uno llega a una casa y a donde se está guardando el Shabbat va y bendice pero cuando llega a una casa donde no se está guardando el Shabbat va y ejecuta una maldición amén por lo tanto cuando dice el Shabbat es señal allá en el libro de Shabbat en la canción que cantamos es una señal entre mí los hijos de Israel cuando hay una familia que tiene la señal del Shabbat no hay quien te pueda tocar va a tocar otras cosas ok ayer un paréntesis ayer que llegamos a la casa o sea cuánto acuerdan Azucar se acuerdan Azucar la hayamos destruida en la parte de atrás mi niño había comprado cinco pollitos porque le gusta criar pollitos se compró cinco pollitos es muy torahita el niño a los pollitos hallamos a los cinco pollitos estrangulados a los cinco pollitos en un lodo parte de la azúcar caída y cuando mi niño lo llegó a ver ustedes saben verdad nos fuimos gozosos de aquí pero cuando llegamos a la casa fue una maldad que nos hicieron porque los lo estrangularon les quebraron el cuello y los tiraron e hicieron desastre y dejaron a un perrito y cuando llegamos yo no entré allá atrás sino que me fui directo al cuarto a cambiarme y cuando me dicen pues me entró algo no y si hay un perro me imaginé un perro así para que mate cinco pollos es un perro grande pero cuando miro que un perrito y el perrito temblando así eso fue una maldad que nos hicieron amén ellos saben que nosotros no estamos en sábado en la casa y lo llegaron a hacer con esto le comparto esto el padre tiene la señal en mi familia y nadie la va a poder tocar cuando nosotros estamos sumergidos en esa protección la señal está en ti van a tocar todo pero a ti dice la escritura no te alcanzará no te tocarán porque porque hay una señal diga conmigo yo tengo la señal de Yahweh hermano es una bendición el poder creer que te van a tocar todo pero a ti no te alcanzarán amén por lo tanto cuando hablamos de ello vayamos allá al libro de Shemot capítulo 31 verso 13 lo que le estaba hablando que tiene que ver el día el día 7 con Shabat es la señal dice de Barín perdón Shemot capítulo 31 verso 7 dice dile a los hijos de Israel ustedes observarán mis Shabatot porque esta es una una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones para que ustedes sepan que yo soy Yahweh quien los aparta para mí en el día de Shabat cuando nosotros lo guardamos el Padre aparta tu familia amén el te protege manda sus malajim y como usted y yo estamos guardando el día de reposo él te manda a cuidarte porque tú tienes la señal del mandamiento y nadie te podrá tocar amén cuanto puede decir aleluya él ha prometido y me gusta la parte final de Shemot 31 13 que dice para que sepan que yo soy Yahweh dice que él es quien nos aparta como diríamos bueno en día de Shabat si tú estás guardando el mandamiento él te aparta vas a adorarle vas a inquirir en él pero si tú no guardas el mandamiento vas a andar enredado en todas las cosas del mundo él no te aparta te dio el Shabat para que tú mire la luz y vayas para allá él te aparta en su día de Shabat pero como andamos en otras cosas no hay esa bendición que necesitamos tener porque porque la señal nosotros no la hemos visto no la hemos seguido y cuál era la señal guardar el día de reposo amén también me gusta porque la tradición enseña de que el cumplimiento de este día lleva el día 7 el día de Shabat también nuestro Mashiach Yahweh lo apartaba también en Shabat allá en el libro de Lucas capítulo 4 verso 31 mire cómo también el padre apartaba al Mesías dice descendió de Cafarnajón un pueblo de Galilea de Galil donde acostumbraba enseñar en Shabat cuando en el día Sheba en el séptimo día en el día de reposo también el Mashiach era apartado por Elohim en el día de reposo mire qué lindo amén porque Yahweh te cuida como su especial tesoro claro si nosotros nos dedicamos a otras cosas él no te va a cuidar como especial tesoro es más no te cuida tú mismo te estás cuidando como cajón de herramientas y prepárate que lo que te va a caer es hierro pero si nosotros nos dejamos guardar guardamos el mandamiento el Padre se encargará amado hermano de guardarte como su especial tesoro amén su especial tesoro amado y esto pues nos lleva a ver la riqueza la riqueza de las fiestas hablamos de los siete días de la creación Sheba el día siete hablamos también de los siete días de la semana que le hablé de que cada día de semana hiciéramos de nuestra vida una festividad dedicar cada día de la semana una fiesta y practicarla en lo personal siete veces en la Torah vamos a encontrar cuando dice Elohim creó también Noé entró siete parejas de animales puros fueron los que entraron al arca siete días estuvo Noé en el arca antes de llover también nos conocemos a nuestros siete patriarcas Abraham Isaac Jacob Moshe Harón Joseph y David amén o sea recuerde que es una inspiración del Padre las fiestas no son como los equivocados que dicen las fiestas judías aquí ningún ser humano ha inventado nada estas son inspiraciones profundas de nuestro Padre también que se los he compartido en otro tiempo las siete fiestas también nos representan a las nos representan a las siete mujeres profetas de la Torah Sarai Sara Miriam Hanna Débora Abigail Hulda y Esther siete mujeres usadas para darnos siete fiestas las siete lámparas de la menora también hablan de los siete ruajín que habla los siete ruajín de Yahweh los siete días de separación de la novia lo que estábamos hablando siete días de separación siete días de fiesta y un día más para convivir con el con el amado amén también las siete vueltas que dio Israel con Jehoshua en Jericó cuando cayeron se acuerda siete el nombre el número Sheva que es siete tiene una gran representación profética amén ahora cuando nosotros hablamos verdad de estas fiestas en el libro de Bajikra dice dile a los hijos de Israel dile a los hijos de Israel las fiestas las fiestas señaladas de Yahweh ahora es muy importante de que ya es conocimiento nuestro que usted es israelita amén por ello Bajikra capítulo 23 verso 2 cuando dice en la escritura dile a los hijos de Israel está hablándote a ti está hablándole a usted amén dile a ustedes dile a ustedes la fiesta de Yahweh amén de quienes como sabemos siempre nos gusta recalcar de quienes de Yahweh o sea en el texto hebreo hoy quise resaltar estas cosas porque Yahweh hijo Moed Moed o Moed ok Israel estas cosas resaltar la del texto hebreo Bené Israel importante porque porque ahora usted sabe yo sé que esto es para usted y es para mí y ello lo tenemos que aprender y conocer cada año para que nosotros podamos ser bendecidos más y más amén entonces dice capítulo 23 el verso 2 los tiempos designados de Yahweh que proclamarán como convocaciones apartadas este año a mí me gustó algo que aprendí de varios años de estar celebrando las fiestas aprendí algo importante yo quiero que usted aprenda hoy usted tiene la responsabilidad de proclamar las fiestas no soy yo ni el ministerio no es Roel que se pone a estar diciendo de la fiesta yo solo voy ahí tranquilo tú sabes no hermano no no es un mandamiento proclamar usted desde hoy como decía mi hermano un mandamiento uno eso incluye de que usted tiene la responsabilidad de proclamar los micra kodesh usted tiene la responsabilidad tanto como yo de proclamar usted es más desde hoy recuerde que cuando se acerquen la fiesta usted tiene la responsabilidad de decirme Roel nos vamos a preparar para la fiesta bien espesa que vamos a hacer a ver dígame usted tiene la responsabilidad es un mandamiento no porque como toda la carga se la deja todos los pájaros comen no sé qué cosa y la culpa la carga el toti verdad no no es el Roel el que se encarga de eso no no usted desde hoy la responsabilidad es de aquella señora espinosa que está allá al final la hermana acabó espinosa aquí la señora rodríguez que al frente aquí el hermano Zabala que está aquí al frente allá el hermano Yair ven Israel amén todos tienen las muchachas tienen responsabilidad de proclamar las fiestas este es un mandamiento son israelitas son israelitas bueno tenemos responsabilidad y trabajo de hoy en adelante esto va a ser un paraguas usted sabe lo que es un paraguas una sombría y naturalmente la sombría se agarra de aquí al medio pero ya no se va a agarrar de al medio ahora de cada rayo cada quien va a levantar un poquito amén vamos a usar el paraguas la sombría de diferente manera el natural de Yahweh cual cada quien va a levantar su parte porque dice las convocaciones Kadoshim o sea a partir de hoy el año que viene yo necesito que me digan Roed vamos a poner el anuncio en la radio cuánto necesitamos Roed para anunciar estas últimas tres fiestas pongámonos para nuestro número Roed vamos a meterle mano para anunciar en esta ciudad de que hay siete fiestas de Yahweh cada quien tiene la responsabilidad escuche un mandamiento uno de proclamar de proclamar las fiestas amén y créanme se lo estoy diciendo con carácter las los Micra Kodesh tenemos que proclamarlo amén cuando hablamos de Micra Kodesh de que estamos hablando fiestas ay a mi la que me gusta es este es pesa por el como un hermanito allá de Veracruz Roed ya viene la fiesta del borreguito verdad de que del borreguito pesa si si donde matan al borreguito ay que ustedes le dicen a la oveja borreguito y me dio risa pero bueno porque porque ay esa hermana Connie como hace el borreguito un ejemplo no 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 tienen que gustar todita pesa Mapsó Bikurín Shavuot Teru Akipur y Sukkot ay esa de aguantar hambre yo me desaparezco una semana antes o me voy para ver a mi familia a mi país esa semana no todas nos tienen que gustar porque son Micra que porque el padre nos mandó a celebrar esto yo quiero que pongan atención por favor Micra cuando hablamos de la palabra convocación en hebreo es Micra que es Micra en hebreo bueno en hebreo Micra es algo llamador afuera vamos a decirlo en nuestras palabras algo que se tiene que anunciar afuera ok listen algo que se tiene que anunciar afuera también reunión pública se tiene que que hermano tenemos que ir pensando como montar una festividad al aire libre en algún lugar y que lo que pasen en los carros se den cuenta que estamos celebrando una fiesta quizá un sucop amén también eso es hacer el Micra que más también un repaso que es un repaso a ver a ver hermano Oscar te toca mañana dar el alebet what si hoy en la noche el hermano Oscar se va y se busca el alebet ay abacadosh alebet jimin dale ay mañana enseño tres roenas pero hoy va a repasar en la noche es preparación para mañana amén entonces el repaso las fiestas son un repaso y también es un ensayo ensayo para qué y por qué un repaso hablando del repaso desde este punto de vista ahora hay el otro repaso cual me voy a repasar la cara mi hermano soy un poco descarado no pago lo que lo que lo que debo soy un poco descarado compro otras cosas que no hacen falta en la casa y lo que hace falta no lo compro hazte un repasito antes de ir a Yom Kippur tengo que hacer un repaso de hacer las cosas bien un repaso hablando desde este punto de vista y también un ensayo a ver cómo está tu como está tu santidad porque la segunda venida del Mashiach se acerca y cómo estaremos en su segunda venida cómo volvemos al tema de la novia a ver tu novia está en Colombia hermano soltero y llama a la novia y llama a la novia Colombia amor te mando una cartica para que cuando la reciba hagas todo lo que está escrito en la carta para que cuando yo llegue esté lista para recibirme viene la novia recibe la carta yo ni la entiendo porque está en hebreo es lo primero hoy en día eso es lo que sucede ay el idioma hebreo es que ahí todo es hebreo esos palitos me decían a mí en el pasado esos palitos no me entran aquí pero otras cosas si entran malos pensamientos cosas malas sinvergüenzarías esos si entran aquí bueno agarra la carta a la novia y le manda decir hola honey y como el hermano es panglish y le escribe todas las instrucciones viene la novia y la mete al 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 cajón de los recuerdos malos llega el novio y no está lista la haya con la ceja que le hace trenza estoy hablando algo serio la haya con bigote la haya despeinada mi amado hermano que es lo que va ah su ropa sucia llegó y cuando se ríe tenía un grano frijol en el llegó mi amor hermano usted cree que el novio se va se va a complacer de la novia o viceversa o viceversa es la 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 novia que le manda decir al novio honey voy que te recojo voy que te recojo y resulta que le manda la carta a colombia y el hombre con la uña de los pies así no usa zapatos porque no entra hermano y lo haya todo deteriorado sin afectarse hasta en la nariz tenía pelo se hace trenza hermano la novia viceversa la novia llegaría a colombia era esta mujer es soltera que hay por aquí no se cuantas hay usted se casaría con ese individuo no bueno hablando del novio el novio llega al aeropuerto y la mira a que hora va de regreso este avión Yahshua Hamashia dejó sus siete fiestas para que su novia se ponga bella linda para que cuando el vuelva no nos haya desprevenido nos haya preparado nos haya preparado hermano mío nos haya lindo que olamos a que duchá a santidad hermano mío el ensayo cual el ensayo este año me quito esta 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 escama el otro año y cuando ya pasaron varios años usted está viviendo una vida preciosa que hermosa familia tiene el hermano Julano de tal que hermosa que hermoso hijos tiene que hermosa hijas tiene porque porque ese caballero esa dama esa dama ha dado testimonio y se ha apartado de toda la sinvergüencería que practicaba en el pasado aleluya esa es la novia que el machía quiere encontrar mi hermano pero dejó ensayos dejó sus micra kodesh los ensayos santos apartado son ensayos hermano mire todo mundo vive ayunando hay uno que hasta también es linda tanto ayuno tan flaquito guardando la línea porque viven unos ayunos pero no hay que duchar el día de yon kipur un ensayo kadoshin a mi me llena mi corazón pensar que cuando nosotros celebramos algo que el padre dejó aunque sea un día usted lo puede hacer otro día perdón repetición no pero ese día hacerlo en el día que él lo dijo escuche bien esto hay que ver también esto hay que ver también esto es como aquel candado de combinación se acuerda usted tiene maleta a veces que tiene combinación esto es así si nosotros queremos abrir la combinación así no abre así es cuando celebramos las fiestas en el día que no es pero cuando las celebramos es como cuando tenemos la combinación cuando la celebramos en el día que es es como cuando tenemos la combinación exacta 5 4 7 abrió verdad que si el día que nosotros celebramos para el padre en el día que es viene la bendición aunque sea solamente un día ay no el padre sabe yo le voy a hacer la otra semana completita de ayuno pero el que te di el te dijo yon kipur yon hak kipurin yon hak kipurin un día ya los después como no me deciste eso tu día de ayuno apesta se lo dice en el libro de isaías a israel amén por lo tanto hay que la novia tiene que tener mucho cuidado y vamos a ver eso ahorita mucho cuidado amados hermanos de saber celebrar las fiestas amén saber celebrar las fiestas porque si le fueron dadas a usted usted tiene la responsabilidad de celebrarlas en el día que es amén a quien fueron dadas a israel quien es israel que significa israel israel significa aquel que lucha junto a y vence prevalece conquista es levantado en alto junto con el ojim eso significa israel cuantos son israel pero el israel que obedece será levantado el israel que no obedece desaparecerá se acuerda en la canción que cantamos del salmo que dice huyan tus enemigos sean esparcidos como el humo se acuerda bueno los que no obedecen lo que el dijo son enemigos de yahweh usted lo sabe el que desobedece su palabra es un violador de la torah y yahweh no le conoce y va a desaparecer ok usted puede entender muchas cosas hoy en día ok allá en el libro que usted es israel en el libro de shemot capítulo 19 verso 1 dice en el mes tercero después de la salida de los benéis israel de la tierra de egipto en ese mismo día llegaron al desierto de de que quienes llegaron hermanos los benéis israel usted es benéis israel pues como mi hermano mencionaba esa porción de barín allí estaba usted presente también allí estaba usted también ok allí estaban los benéis israel para muchas personas que todavía tienen duda de ser que si son israel que si no son israel el mir cuando miriam fue visitada por el malaj por por el malaj que le dio la profecía del nacimiento del machia dice lucas capítulo 1 verso 31 mira concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y lo vas a llamar joshua él será grande será llamado será llamado el hijo de jahelion el altísimo jahue elohim le dará el trono de su padre david y mire que interesante para los que muchas personas tienen yo sé que este dividir lo vamos a tener de reliquia para compartirlo con personas porque porque muchas personas tienen dudas ser israelita yo nací en cuba como yo voy a ser israelita yo soy más cubano que el café o sea es un problema de que no creen pero creen en el mesías amén creen en el mesías y no se sienten en israel el mashia fue dado a los israelitas dice capítulo 1 33 joshua el que iba a nacer de aquella mujer dice reinará sobre la casa de usted tiene el mashia el reina sobre usted usted es la casa de jacob usted es israel o sea el mashia fue enviado para lo que creemos en él amén ahora esta duda como ya lo hemos explicado antes esta duda soy o no soy lo que pasa que tú sabes yo estoy aprendiendo porque me quieren convencer de que yo soy israelita pero yo soy más argentino tú sabes que el sol sale por nosotros y como yo ahora voy a ser israelita no hermano mira lo que dice lo que lo que salió de allá de aquella gran multitud y es por eso que los hermanos de la casa de Yehuda hacen elitismo y apartan a los que creemos en el mesías porque no tiene la revelación de lo que Yahweh preparó desde el principio allá allá en la salida de Egipto quienes salieron quienes fueron la casa de Jacob que salió de Egipto eran los descendientes físicos de Abraham de Isaac de Jacob pero la Torah las fiestas no fueron dadas solamente a la gente del lado amarillo no allí estaba una multitud mixta allí estaban unos extranjeros que dijeron yo voy a ser el colado más feliz del mundo porque aquí esta gente va a ser bendecida allí estaban esos extranjeros allí estaban unos adoptados y estaban unos que fueron injertados en ese pueblo y cuando Yahweh cuando Elohim dio su Torah se la dio a toditos mire que interesante que Elohim no le dio la Torah a Israel dentro de la tierra prometida que hubiera una bendición verdad que si tener no Yahweh aquí en Jerusalén en este lugar no dio la Torah no se la dio en el desierto en una tierra dice que no era de nadie para que no dijeras la Torah no pertenece a nosotros no se la dio en un lugar que no era de nadie para que para que la Torah si fuera de todos mire que interesante se la dio en una tierra que de todos los que estaban allí en el desierto amén por lo tanto usted es descendiente de Abraham usted es Israel usted es heredero de esto de la Torah Amén y cuando hablamos de eso nos ponemos a pensar pero ya en Yahshua otros dicen espero que personas que todavía no han venido a este convencimiento dejen de llamarse no voy a decir los nombres pero que no se llamen lo que no son que se llamen lo que son el hermano Shalia Shaul Galata 329 dice hablando de esos descendientes físicos y descendientes de Abraham dice también si ustedes pertenecen al Mashiach son simiente de Abraham y herederos de acuerdo quiero más pruebas bueno si la prueba única que podemos tener es la palabra fíjese que estoy viendo que al grabarla no me grabó deje ver bueno los descendientes de Abraham verdad recibieron esa herencia que era la Torah los descendientes de Abraham la palabra no sé si está más adelante o no lo puse pero no importa los descendientes la palabra herederos que nosotros miramos allí en el griego en el griego es la palabra esperma ok para aquellas personas que dicen yo soy descendiente espiritual no existe la descendencia espiritual israelita cuando dice Pablo allí heredero de acuerdo a la promesa dice si ustedes pertenecen a Mesías son simiente perdón simiente la palabra simiente es la palabra esperma en griego ok que es para multiplicación de seres humanos que es para engendrar seres humanos es genealogía descendencia que en hebreo es sera que significa lo mismo sera descendiente ok o sea cuando dice que son descendientes simiente de Abraham no está diciendo espiritual ok sino verdadero hermanos yo quiero que ustedes se lo crean somos descendientes de Abraham hermanos mire y yo voy a ver a los descendientes de Abraham bendecidos prosperados porque porque han creído que es lo que han creído lo que son esos descendientes recibieron la Torah esos descendientes recibieron las instrucciones instrucciones para ser pueblo de Elohim instrucciones que como decíamos temprano verdad aquí esas cosas fueron fueron dadas para que nosotros fuéramos enseñados y si no recibimos eso de verdad no vamos a ser bendecidos ayer yo decía en la reunión nosotros hemos sido traídos a este país para ser bendecidos yo yo me lo creo yo tengo 25 años de vivir en este país y yo sé que fui traído a este país para ser bendecido y estoy satisfecho no todavía no yo sé que hay más y más y más pero hay que pagar un precio amén hay que pagar un precio que va a doler que me va a llevar a la mesa del alfarero para que me rompa y me vuelva a ser de nuevo pero sabe me va a poner en alto y voy a ser bendecido los descendientes de Abraham son llamados a ser prosperados ahora le voy a decir algo la gente se equivoca y cree que la prosperidad este no material nada más esto que yo estoy haciendo compartiendo las siete fiestas para mí es prosperidad para mí es bendición porque hace 15 años yo no sabía ni la O por lo redondo de las escrituras y ahora la estoy enseñando esto es prosperidad esto es bendición bendito sea su nombre los descendientes de Abraham son instruidos por la Torah no por los hombres mi hermano sacaba varias cositas muy claras muchos se quieren dejar instruir por el hombre ay el hermano Andy si Andy ven Israel vino de Israel ay hermano tuve de tener una enseñanza terrible no tuvimos una visita de un israelita en estos días cuántos se acuerdan y usted notó algo sabe que cuando comenzamos la perajá y todo eso se quedó porque porque nosotros le estamos dando día con día en el clavo a la perajá a la entonación a la declaración al hebreo y cuando lo bueno no la yo en el diccionario ustedes miraron ellos yo quiero los que tomaron atención porque nosotros vamos a causar a celo oye pero mira este chaparrito mira este otro barbudo como domina las oraciones y el chiquitico este mira me la dijo y ni cuenta me di hermano a celo a celo sabe lo que me dijo y donde ustedes sacan tantas canciones en hebreo tan linda si yo fui hace dos tres años a Israel y me trae un pelotón de música de allá de allá y ellos que viven allá no viven esa vida de como nosotros detrás de un cántico bonito para cantarlo con ustedes y ahí estamos inventando el celo lo vamos a provocar cuando seamos instruidos en lo que a veces ellos hacen a un lado por otras ideas más profundas más babilónicas y más fuera del concepto Mashiach que es lo que decía Shaul cuando leíamos de acuerdo a los Ruajim de este mundo pero no de acuerdo al Mashiach amén hay una gran diferencia en que usted estudie Torá sin el Mashiach a que estudie Torá con el Mashiach hay una revelación ¿sabe quién da la revelación para que entendamos la Torá hermanos míos ¿sabe quién? el Mashiach a ver a ver quién ¿quién me busca esa porción? yo creo que es en Lucas Lucas 44 54 a ver Lucas Lucas 40 vamos a probarlo a ver que si el Mashiach es verdad que da revelación de la Torá y a mí no me interesa lo que no le gusta el Mashiach lo bendigo y lo amo pero yo me quedo con la Torá y el Mashiach Aleluya a ver 24 44 Lucas Lucas a ver vamos mire se me vino ese verso entonces que hermanas a él que le abrió no el corazón la mente ya el Mashiach estaba en el corazón pero el Mashiach hace que se nos abra la mente el entendimiento para entender hermana Amparo no abre la revelación para que nuestra mentecita que no era muy dada al estudio reciba la revelación de la Torá y dice allí vuélveme a leer en voz alta hermana no donde dice y les abrió entonces les abrió Lucas 24 44 entonces les abrió la mente el intelecto el lugar del conocimiento abrió esa puerta y entró aquella Binah aquella Da'ah de los Hashamay y se introdujo en los Talmidín usted lo quiere Justin lo quiere Shaddai claro que sí pero quién es el que da eso Mashiach y el que saca al Mashiach sí va a tener conocimiento sí seco de hombre que lo va a llevar a la pobreza lo va a llevar a la enfermedad lo va a llevar al fracaso lo va a llevar a la destrucción y siempre lo va a saber como una persona fracasada pero el que tiene al Mashiach aunque sea el pantalón de hace 10 años pero estamos gozosos estamos felices y estamos prósperos amén es la diferencia de estudiar las escrituras sin la revelación aleluya que nos da nuestro Mashiach hasta ganas de cantar me da Mashiach 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 ay 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 Mashiach 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 a ustedes miren un fuerte aplauso a Yahweh por los hermanos de 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 la congregación Benesion de Neipor el Mashiach el Ruach al Kodesh y las instrucciones de la Torah los han mantenido a ellos en pie y no han claudicado ¿oyó? y por allá me cuentan que hay tsunami hay tormenta y hay maremoto y ellos están agarrados al Mashiach y a la Torah y no se lo lleva a la corriente ¿verdad que sí hermano Oscar? te pasa la misma de nosotros pero ahí estamos ¿amen? ¿por qué entender esto esto hermano? ¿por qué? porque es algo muy importante saber y tenerlo dentro de nuestros corazones en el libro de Jehezkel Jehezkel Ezequiel 37 19 dice diles que Yahweh dice esto para los que todavía no cree pero dice y diles que Yahweh dice esto ay hermano mire hay personas oíste lo que dijo Obama oíste lo que está diciendo Romney ¿qué dijo tú? y si fuera a poco ¿qué dijo verá que sí pero ahí dice diles que Yahweh dice esto recogeré el palo de Joseph el que está en la mano de Efraín junto con las tribus de Israel que están unidas con él y las pondré juntas con el palo de Yehudá dice las pondré juntas con el palo de Yehudá o sea Yehudá habla hebreo tenemos que aprender hebreo Yehudá tiene fiesta tenemos que aprender la fiesta esto no es emoción esto es vivencia esto es sabiduría esto es unción dice y lo pondré junto no dice y lo pondré al ladito para que se contagie no lo pondré junto y sabe a Yehudá le dijo oye cuando te saqué de Egipto ni una enfermedad había en medio de las tribus si tú te juntaste a Yehudá no va a haber enfermedad también vamos a ser gente sana estábamos viendo ayer que se lo voy a compartir en DVD si me prometen verlo un documental que se llama el último sefardí usted cree que sefardí solo habla en español en Sarajevo allá al lado de aquellos lugares soviéticos que habían en los años 80 la URSS en en donde en África sefardí es en África hay unos como siempre no la conveniencia dice como no tenemos que comer tenemos que comer puerco falso porque lo más falso yo me acuerdo y no me da pena decirlo yo me acuerdo que en mi casa no había ni puerco ni gallina ni huevo de la gallina bueno si no estaba la gallina no estaba el huevo no había eso había arrocito con frijoles y un poquito de queso y cremita y una tortilla de vez en cuando y con eso vivíamos en mi casa había puerco pero si había puerco pero no era para vivir no era una gran cosa o sea es falso yo digo que aquellos que dicen como una persona que hablé en estos días y le dije el puerco que no sé qué cosa me dice ay chico acuérdate que yo soy jugano no me vengas hablando de eso porque a mi pueblo a mi pueblo solo eso comen porque no hay que comer chico hermano hermano con frijolito frijol cocido frito cocido medio frito recocido rehervido frijolito en la mañana frijolito frito en la tarde frijolito frito en la noche mire no nos morimos hermano la excusa más tonta que solo puerco hay y no hay que comer yo le voy a decir algo no me va a dar pena decirlo dirá mi esposa ¿qué irá a decir este hombre? en aquellos años yo estaría como Hazak mi hijo en aquellos años vivíamos por favor vivíamos amados una familia de mi madre fuimos a vivir un tiempo pero era una familia re pobre bien acomodada vivían como 40 en la misma en el mismo cuartico mire que cosa no había que comer ¿cuánto conocen el jocote? jocote ciruela bueno en una tarde no había que comer créalo no ya hubiéramos querido que hubiera sido el jocote la hoja la hoja del jocote con sal usted me lo puede creer este que está aquí teníamos un hambre y me acuerdo yo estaba así como mis niños y fui y me acerqué al fogón y me dio una bolsa de sal plástica ¿se acuerda que las bolsas de sal plástica son así allá en nuestro país paradita allí que se abre todo al frente y un poco de sal regada ¿se acuerda? y le dije tía no hay agarré la bolsa de sal y le dije a un primo vente vente mijo estaba chamaco yo y en el patio había cantidades de árboles de jocote pero no había fruta solo el el balo y me subí y me bajé y agarré la sal y le eché a la hoja de jocote me acosté y le fue un vaso de agua no le estoy hablando mentira le estoy hablando verdad no me da pena decirlo porque yo sé lo que es abundancia y sé lo que es pobreza amado el que me viene a decir a mí que porque hay puerco te lo tenés que comer porque no hay que comer falso el profeta Daniel no me contaminaré con la comida del rey tráeme legumbre y que son legumbres hojas tráeme hojas y vainitas de frijoles y hermano la humanidad era vegetariana después del diluvio tiempo después se le dio permiso para que comieran carne pero si a el ojín no le hubiera parecido permitir comer carne ay por favor aquí no hubiera colesterol aquí no hubiera colesterol tuviéramos bien sling la danza tuviera de gente sling pero claro carne en la mañana pollito en la tarde teriyaki al mediodía que el donkin donut que el cafecito con leche y le metemos y le metemos y le metemos claro cuando venimos hermano jose jose queriendo danzar el roed da tres vueltas y va para allá arriba hey hell 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 ahogándose pero si abacadoj hubiera permitido que nos quedáramos comiendo legumbres fuéramos un pueblo sano pero las naciones inventaron a comerse el el puerco el puerco es un animal para que viva salvajemente en la en la en las en las montañas eh como se llama aquellos que tienen el jabalí y comenzaron a mezclar las razas y ya lo ya lo domesticaron vente me decía alguien es que son tan lindos cuando tan chiquitos hasta duermen con los puercos créame y hay una comunidad que nos está viendo que tiene dos o tres puerquitos engordándose para comérselo cuando cuando esté engordito ese animal es inmundo como el perro tiene que estar lejos de nuestros hogares acuerda eso lo que aprendimos en la enseñanza del Mishkan Yahweh dice cuando vayas a hacer tus necesidades tápala y haz una letrina al fondo porque Yahweh se mueve en medio del campamento y no se quiere encontrar con algo indecente usted ya sabe como apesta lo de los puercos y usted no 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 lo de los nos sacaste de esa porquería pueblo con instrucciones te voy a unir a Yehudá porque porque dice te voy a unir a Yehudá porque bueno para que aprendas porque porque Yehudá no come puerco entonces Efraín se fue y se pervertió y se apareció con en vez de traer oveja dos o tres puerquitos para donde Yehudá ¡hey! aquí no entra esto ¿oíste? aquí es oveja entonces Efraín se va a juntar con Yehudá para aprender que es lo que Yahweh dice y que es lo que Yahweh no dice amén y son una de las mire hermanos y toda rabá que mire no he llegado al tema me dijeron que estamos hasta las 10 pero ustedes son un pueblo fuerte un pueblo lleno de fuerza de vitamina ¡aleluya! después de aquí nos vamos a comer toditos juntos hermano me dijo yo pago reme amados cuando Efraín se junte a Yehudá y comience a ver las cosas que enferman vamos a comenzar a ser Yair hombres robustos larga vida barriga corta ¿sí? porque tantas frituras que nos metemos la infla y la inflé no está así hermano no mire hermano yo bendigo a las mujeres que cuidan a sus esposos yo bendigo a las mujeres que están detrás de cuidar la salud de su esposo un consejo a las mujeres casadas escuche escuche si usted no cuida a su esposo usted se va a quedar viudo el día menos pensado ¿sí? ¿sí? ¿ve? si usted si usted no cuida su esposo